Hola, quiero contarte algo que sucedió hace dos años. Mi nombre es Florencia, vivía en Argentina y tenía 12 años. Todas las noches parecían las mismas. Cenaba, me lavaba los dientes y subí a mi cuarto a dormir. Una noche escuché mi puerta abrirse lentamente. ¿Quién podría ser? ¿Habrá pasado algo? Vi una silueta acercándose a mí lentamente. Lo reconocí. Era Juan, el nuevo esposo de mi mami. ¿Qué pasa? Le pregunté. Cuando de repente me tapó la boca y empezó a tocarme, traté de defenderme poniendo la mayor fuerza posible para soltarme de él. Mis lágrimas empezaron a salir de la desesperación. Traté de gritar con todas mis fuerzas, pero nadie me podía escuchar. ¿Por qué cada vez me apretaba más la boca? ¿Por qué lo hace? Me preguntaba. ¿No nota que lastima y me duele? Solo quería morir en ese instante. Todo era tan doloroso. Mamá, ayúdame. Solo eso pensaba. Cuando terminó, me dijo. Si le cuentas a alguien esto, te mataré. A ti y a tu mamá. Esa noche no pude dormir. Solo pensaba en lo sucia que me sentía. Transcurrieron los minutos hasta hacerse horas. Y por fin amaneció. Lo primero que hice al ver el sol fue en ir a buscar a mi mamá. Y contárselo. Pero mamá no quiso escuchar. Estás loca. Solo me decía. Así fue noche tras noche. Las más largas de mi vida. Mamá, por más que me escuchaba cómo me dolía, no me ayudaba. Nunca lo hizo. Hasta que por fin una noche ya no pude más. Intenté escapar, pero él era mucho más fuerte que yo. Es entonces que me golpeó brutalmente sin parar hasta que me arrebató la vida. Al infeliz se le hizo fácil botar mi cuerpo en un lugar abandonado. Días después encontraron mi cadáver e identificaron a mi agresor. El muy cobarde se quitó la vida varios días después de su condena en la cárcel. Y mi mamá actualmente está presa y enfrenta una pena de 17 años por encubrimiento. Yo soy Flor y esta es la historia del día en que morí. Gracias por ver el video.